El libro clásico no lo habíamos roto y es que los buenos juegan mejor que los buenos. Espera, espera, Casquero con Pepe, Casquero, le tira a Pepe, ojo Pepe. Lo ha rematado en el suelo Kiko. No, es que le ha dado por dos veces. Se va a la calle, claro. Se va a la calle. Y espera de ver lo que le cae. Lo puede meter hasta la cárcel. Si pone la denuncia. Pero, ¿a dónde va Pepe? Lo ha perdido el control totalmente, lo ha perdido el control totalmente. Pero de una manera, Jorge, vamos a ver ahora el control, la llegada perfecta de Casquero. Bueno, es penalti claro, lo ha pitado ya Delgado Ferreiro. Pero aquí, mira, no, 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 no. Se ha vuelto loco, se le ha cruzado el cable, eh. Bueno, fíjate que si mueve un poco más la cabeza le puede golpear porque él no mira ni para qué le podría haber golpeado hasta en la cabeza, eh. Hasta aquí bien, si tienes que hacer penalti pues lo haces, pero luego esto, madre mía. Una pérdida total de control. Bueno, pues empate a dos. Últimos minutos. Ahí está Casquero delante de Casillas. Casillas bajo palos, Casquero. ¡Paro Ike! ¡Paro el Ángel! ¡El Ángel de la Guardia del Madrid! ¡El Ángel de la Guardia del Madrid! ¡Paro el Ángel de la Guardia del Madrid! Gracias.